No hombre calmate, calmate ¡No! 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 ¡Tranquilo! 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 Tranquilo 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 No hombre no Tranquilo 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 Calvate Tranquilo 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 No, no, no Tranquilo 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 No, no, no Tranquilo 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 Tranquilo, no, no Tranquilo Agarralo 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 Tranquilo 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 No, no, no Tranquilo 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 No, tranquilo 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 Y nos venimos a San Pedro a hacer esta bonita broma, yo sé que les gustó Y si ustedes quieren ver más videos pueden seguirnos en nuestras redes sociales Las vamos a dejar aquí abajo Así que ya saben, jodete y comparta un cigano Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo